Hoy, segundo día de este encuentro, ¿cómo han estado esas recorridas por las calles montevideanas? Hoy se inauguraron como actividades novedosas en el día de hoy las recorridas, ¿no? Tuvimos la recorrida por el municipio B, tuvimos las recorridas por los espacios de prácticas, de espacios de formación integral, ¿no? Flor de Maronias, por el programa Apex, por espacios cooperativos, por espacios donde la universidad está en territorio, ¿no? Y el territorio está en la universidad. Y trabajamos en esta intencionalidad también allí de reinventar lo común, con todos esos deseos. Unos avisos. Hay objetos que no están perdidos, son objetos encontrados, ¿no? No son objetos perdidos, son objetos encontrados. Esos objetos encontrados están por las zonas de donde está todo el equipo trabajando, así que está en la ropería, está en la ropería, en la ropería. Y ahí están esos objetos encontrados. No podemos concebir que alguien se haya dejado la matera, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tema? Pero bueno, entonces invitamos a que pasen a recuperar esos objetos encontrados. Por otra parte, les decíamos, ¿no? En el día de hoy incorporamos las recorridas, con lo cual los espacios, ¿no? En relación a esta sala y este piso uno y medio de la Intendencia Municipal de Montevideo, también ha convivido con el espacio de los salones y las salas de la Facultad de Psicología, tanto en las jornadas pre-conferencia como en el día de ayer y de hoy. Pero mañana incorporamos otro nuevo espacio que se llama el Campus Universitario Luisa Janicki y a partir de las 13.30 horas se celebrará un almuerzo para todas y todos, en donde todos y todos vamos a poder también poner en práctica algo del hilo. Para no olvidarlo, lo vamos a empezar a poner de continuidad. Ahora, ¿se acuerdan del hilo? ¿Alguien se acuerda del hilo? ¿Alguien cuidó el hilo anoche cuando se iba a dormir? Sabemos que hubo gente que también compartió, tuvimos unas discusiones epistemológicas y ontológicas sobre si el pisco es chileno o el pisco es peruano. Es una cuestión así como de discusión ontológica profunda y vamos sumando capas de discusiones ontológicas y epistemológicas profundas. Pero alguien, para la gente que llega hoy, les contamos que en la mañana del día de ayer empezamos como a inventar una metáfora muy sencilla, muy repetida, pero que si la vamos como trabajando con imaginación, vamos a llegar al viernes con una especie de algo que no sabemos qué es, pero capaz que tiene alguna potencia. Entonces, en la mañana de ayer empezamos a jugar con un hilo. Yo sé que capaz que están un poco cansados y cansadas, pero vamos a hacer un ejercicio de recuperar ese hilo un poquito así. Y con las personas que tenemos al lado, ahí está, bien, a ver, ahí va, bien. Uno se va como, primero le cuesta un poco, porque uno está habituado a quedarse sentado, sentado. Pero si recuperamos esta metáfora del hilo, capaz que al que tengo al lado y hacemos una cosita así como de, nos ponemos así, hacemos un giro y nos miramos un poquito, ahí está. Y nos miramos, y si tengo la mala suerte de que quiero mirar a alguien, pero justo le veo la nuca, lo que voy a hacer es como molestar y hacer, a ver, para que me miren, ¿sí? Y hacemos un poquito de, ahí está, bien, eso. Los compañeros de la mesa también lo pueden hacer, bien, bien, texturamos ese hilo. Guardamos, guardamos el hilo por acá, lo hacemos pasar un poquito así como por el corazón. Y lo lanzo un poquito, capaz que lanzo el hilo para algún lugar que con alguien con quien estuve conversando hoy, hacia alguien, porque me acordé hoy por algún motivo, ¿no? Con esta mano lanzo hilo. Y hago ruidito, hago ruidito y que lo lanzo. Qué lindos que quedan, qué lindas que quedan haciendo esto. Va de vuelta, pero ahora así como cada uno en el momento que quiera. Pero entonces hacemos como unas tonalidades solamente sonoras. Y gesto, hacemos. Había, había, la mujer araña hacía esto, ¿no? Que hacía como la tela. Ah, no había superpoderes. El hombre, bueno, por eso le vamos a decir la mujer araña. Gerardo. Y con esta mano voy a agarrar ese hilo, ¿sí? Entonces, a ver. ¿Se entendió el gesto? Va de vuelta. Y después ahora lo vamos a hacer todos juntos y ya vamos a llegar a la mesa, lo juro. Con esta mano hacemos como que lo agarramos, ese hilo que alguien nos largó, nos tiró, nos mandó, nos entregó, ¿sí? Con confianza. ¡Guau! Ahí está. Bien. Entonces ahora hacemos los dos gestos juntos, uno primero y el otro después, medio como podamos, más o menos, juntas y juntos, y después presentamos la mesa. ¿Estamos bien? Bueno, un, dos, tres. Una vez más y después de... Porque es muy lindo verlos de acá. Va de nuevo. Muy bien, aplausos. Bueno, vamos a dar paso a presentar la segunda mesa redonda de este encuentro que lleva por nombre La Reinvención de lo Común, cuya moderadora es Gabriela Echeverry, que es docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Y sus integrantes son Anabel Riero, Rieiro de Uruguay, Daniel Alvaro de Argentina, Silvana Pizano de Uruguay, y yo no les comenté ninguna cualidad ni característica de los participantes de la mesa, porque eso lo va a hacer Gabriela, quien va a tener el placer de presentar estos participantes. Muchas gracias y buena mesa. Gracias. Ah, por favor, a los integrantes de la mesa y luego a los participantes que generen el espacio más dialógico con la mesa, hacemos como esta especie de buen uso de la lentitud, ¿no? Como disfrutando la lentitud en el hablar. Como decíamos ayer a la mañana, ¿no? Bueno, no vamos a hacerlo de nuevo. ¿Estamos bien? ¿Algo más, Gabi? ¿Alicia? Ah, una cosa, perdón. Perdón, pero esto lo tengo que decir. Hoy Alicia Rodríguez estuvo celebrando y festejando la posibilidad que tuvimos hoy de pintar el mural en la Facultad de Psicología porque finalmente no llovió y se pudo llevar adelante ese muralismo hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Delia, por esta labor impresionante que haces. Estás un poco cansada, pero realmente cambia realmente las condiciones de posibilidad de la producción del pensamiento después de esto, ¿no? Bueno, me siento muy contenta de estar hoy acá moderando esta mesa. Si bien no soy parte del equipo de compañeras que han organizado este encuentro, me invitaron a este desafío y yo me siento muy honrada por eso. Este, esta conferencia, le decía Alicia ayer que parece muy entusiasmante todo lo que está ocurriendo, me tiene muy contenta, muy, en fin, muy alegre. Y bueno, y quería presentar esta mesa que se supone que voy a moderar. Este, esta mesa que es una mesa importante porque es esta mesa denominada la reinvención de lo común, que es el título también de la conferencia, está pensada como las otras mesas, sobre todo en aras de construir un espacio de conversación, ¿no? Este, la conversación como una práctica social muy importante en la construcción de este mundo en el que estamos y en esta mesa mi idea, por lo pronto, era generar un espacio también como de lo imprevisto y, por supuesto, de lo heterogéneo, tomando como punto de partida vuestras procedencias, donde lo heterogéneo esté alojado y donde, sobre todo, no se supongan algunas clausuras. Esa es mi idea primera. Para esta mesa yo les planteé a los compañeros y a las compañeras dos preguntas que son qué común para estos tiempos y qué común para el porvenir. Entonces voy a presentar a quienes van a estar conversando. Va a empezar Silvana Pizano, arquitecta, feminista y política, con una amplísima trayectoria en trabajos en la ciudad y con la ciudad, y en este momento también alcaldesa del municipio B. Después va a seguir Anabel Rieiro, doctora en sociología, docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, investigadora del área de Sociología Política y también investigadora asociada de ANI, dato agregado a último momento en la presentación. Y en el tercer lugar de las presentaciones está nuestro rioplatense Daniel Álvaro, doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires y doctora en filosofía por la Universidad de París VIII, también investigador del CONICET y también desde hoy o ayer, ¿no? Desde ayer, investigador asociado de ANI, lo cual lo hace más rioplatense que nunca. Bueno, quedamos en hacer una primera ronda de 10, 15 minutos y después lanzarnos todas y todos a la conversación. Así que, cuando quieran. Genial. ¿Empiezo? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Y gracias, por supuesto, por esta posibilidad de compartir desde, bueno, desde las experiencias que venimos llevando adelante, compartir algunas reflexiones que, bueno, justamente para intercambiar y poner en debate esto tan fuerte, si se me permite, que es justamente reinventar lo común. Bueno, primero, estoy encantada de estar acá, de compartir esta mesa, muchas gracias y además una maravilla con ese inicio, espero no enredarme con tanto hilo que surgió por ahí. Mi idea es hablar justamente desde las políticas públicas, desde el municipalismo, como política de izquierda, obviamente, que soy y fundamentalmente también feminista, que el feminismo y común ha sido parte de esta trayectoria, de algunas cosas que quiero compartir. Primero, tratar de sintetizar qué es lo que entendemos por común y específicamente desde dónde venimos y lo que trabajamos, que son los comunes urbanos. Y, por supuesto, los principios que atraviesan accionar y compartirlo con algunas de las acciones concretas que llevamos adelante. Ya vi que anduvieron hoy dando algunas vueltas por el municipio. Habrán llegado a la Morosoli, por ejemplo, a la biblioteca. Bien, voy a empezar entonces con esto de atando qué son los comunes, pero, en realidad, en esta pregunta disparadora que nos hacía Gabriela, ¿no? Es decir, qué común para estos tiempos, ¿no? Que ese es el primer disparador. En realidad, yo creo que coincidiremos en que estamos en tiempos de un capitalismo salvaje y una expresión que quienes estamos y tenemos esta trayectoria por la ciudad, desde las distintas escalas, y cuando digo ciudad digo sinónimo de sociedad, y me refiero a la mercantilización de la vida, ¿no? En tiempos donde todo está mercantilizado, la propia vida cotidiana, pero también nuestro, ya vieron que vengo del mundo de la vivienda, del urbanismo, de la ciudad, algo que, ¿no? Digo, la paradoja más grande, ¿no? Del derecho a la vivienda y, sin embargo, la mercantilización de la vivienda y la especulación inmobiliaria asociada. Y con esto, con esta contradicción, convivimos en nuestras prácticas cotidianas y paralelamente con esto de tiempos, en realidad, donde la acumulación del poder se expresa en extremos que justamente socavan la democracia y en esta coyuntura creo que justamente, o por lo menos nuestro camino en el marco de las políticas públicas y de las acciones que llevamos adelante, la construcción del común y de poner en el centro las personas, las formas asociativas y esta posibilidad de procesos que abren los comunes urbanos, los procesos sociales, es algo que realmente, bueno, están por lo menos en nuestra ruta, en nuestro horizonte y en nuestro deseo de la acción cotidiana. Hay tres elementos en los cuales definimos el tema de los comunes urbanos. El primero tiene que ver con un modo de gestionar los recursos materiales e inmateriales que aparecen en la ciudad, esa forma de gestionar que sin duda es colectiva y colectiva pero en el marco de la posibilidad de una proyección de una proyección de horizontes emancipadores. Esa es como la primera definición que queremos poner arriba de la mesa. La segunda, justamente esto de lo que en tanto proceso constituyen y procesos colectivos, procesos sociales que profundizan las alianzas, generan y se definen a partir de las alianzas entre los comunes pero también con el entorno. Desde ahí la pertinencia del trabajo profundamente a nivel del municipalismo. Y para nosotras en realidad desde el punto de vista político los comunes significan un cambio de paradigma que tiene que ver con un devenir entre lo público y lo común como algo que es un paso más de lo público. Hay dos principios a su vez que nosotras llevamos adelante desde el municipio y que tiene que ver con el horizonte, justamente decía horizonte emancipador y esto se expresa en una forma de autogobierno, de promover y de colocarlo el tema de los gobiernos, distintas formas de asociación de los gobiernos pero en el marco justamente de ensanchar la participación y donde exista la posibilidad realmente de tomar decisiones por parte de todos los actores y actoras presentes. Pero para eso también los comunes colocan algo más, colocan para nosotras esto que es fundamental y que no es solamente la toma de decisiones sino la posibilidad de la deliberación, de ese intercambio, esa democracia donde la deliberación forma parte de una profundización democrática. Yo también me presentaba como política porque creo que atrás de esto hay y tiene que haber una definición política muy sólida y muy clara porque hay muchas de las palabras que de repente están arriba de la mesa pero que son bastardeadas, si se me permite, o bueno, tomadas muy a la ligera como el tema de lo que decimos realmente como profundización democrática y para nosotras esa profundización democrática significa ceder poder. Y no es sencillo encontrarse con instituciones que tengan como muy claro y puedan demostrar esto de realmente de ceder poder. como parte justamente de eso de realmente materializar el tema de tomar las decisiones por parte de la ciudadanía. Yo le decía a Gabriela cuando conversábamos un poquito antes de esta mesa que me parecía como muy legítimo y muy pertinente justamente ya que vengo de un gobierno municipal, que tengo, soy la alcaldesa, es un cargo electo, ustedes saben que los municipios en este país son instituciones muy nuevas, hay pocas competencias y menos recursos todavía, pero bueno, como buena feminista también siempre estamos subvirtiendo esos bordes de lo posible. Y le decía que me parecía interesante colocar acá también como parte del debate esto que realmente está en el debate alrededor del común y que es ese signo de interrogación, la pertinencia sí o no de los gobiernos en estos posibles procesos de esta construcción colectiva de los comunes y hay quienes están en contra directamente. Obviamente yo estoy del otro lado, creo que sí, que hay una posibilidad como gobierno, en este caso municipal, de cercanía, la escala también hace lo suyo posible. Y para eso quiero compartir dos cosas de las que hacemos en el municipio como para dar respuesta o fundamentar por qué creo que los gobiernos tienen una posibilidad de formar parte de la construcción del común. Por un lado, porque en esa democracia deliberativa lo que se necesita es justamente la politización del territorio, de los temas y de colocar también determinados temas en la agenda política. Y por otro lado, la habilitación de nuevos espacios que llamamos como de generar nuevas institucionalidades que permitan esa deliberación, esa profundización democrática. Y esas son garantías que los gobiernos tenemos que dar. Bueno, cuando hablamos de politización del territorio, tirame cualquier cosa si me extiendo demasiado. Sobre el tema de la politización del territorio, bueno, con Gabriela inclusive nos conocimos en el 2018 cuando llegó, yo en ese momento estaba acá en el Departamento de Desarrollo Urbano como directora y ustedes habían traído a Pierre Dardot y lo digo porque fue en el marco una conferencia que invito a leer porque justo comentábamos, él habló del común y el municipalismo en ese momento y está colgada todavía su charla en la web de acá de la Intendencia de Montevideo. Lo digo porque en realidad siempre hemos tratado en ese momento con los diálogos urbanos, pero siempre tratando de dos cosas, acercar la reflexión y el conocimiento sobre determinados temas, pero también en un ámbito donde el saber experto, pero el saber experimentado, se colocara en el mismo lugar y en la misma mesa, ¿no? Y ahí, digo, representantes de las comisiones barriales o del colectivo por el agua o de las feministas, en fin, digo, en ese intercambio. Eso vinculado con los diálogos urbanos, pero también con los festivales que hemos promovido, que llamamos de bienes comunes, en fin, colocando también temas, hablábamos ahora acá sobre lo que es el tema de la expulsión de las áreas centrales, de la gentrificación, del tema justamente de la especulación inmobiliaria, y también otros temas bastante invisibilizados, justamente en esto de lo que traía al principio del feminismo y común, y me refiero a temas como los cuidados, ¿no? Que evidentemente han colocado en la agenda política los colectivos feministas y que, por ejemplo, nosotras en el municipio B estamos desarrollando un plan de cuidados a nivel municipal en el cual la premisa fundamental es sin comunidad no hay cuidados, ¿no? O sea, digo, algo que es totalmente diferente al origen o a la dirección de las políticas vinculadas con el sistema nacional de cuidados, ¿no? O sea, digo, algo que es en realidad de arriba para abajo, bueno, esto se supone que es una construcción horizontal y con la comunidad, tanto, digo, colocando también para la reflexión temas en el marco del ecofeminismo, de la corresponsabilidad en los cuidados entre varones y mujeres, en fin, el gran desafío vinculado con el tema del cuidado del ambiente, ¿no? Entonces, esas reflexiones forman parte del apoyo de la politización del territorio y voy terminando con esto, y esto otro que les decía como parte de las obligaciones y de las garantías que los gobiernos tienen que dar para ser coherentes con esto de la posibilidad de apoyar la construcción de esos procesos del común, me refiero a la creación de nuevas institucionalidades. Y ahí después podemos profundizar, pero hoy, por ejemplo, bueno, les nombraba la Biblioteca Morosoli porque fíjense que la Biblioteca Popular Morosoli hoy tiene un proceso de dos años de gestión asociada, pero entre cinco actores, por ejemplo, que están participando de la definición de esa política de la Biblioteca Popular, el municipio es uno más, y en un documento de gestión asociada, por ejemplo, el primer punto que aparece ahí es que las definiciones se toman en consenso. O sea, digo, eso me parece que es significativo. Y después también, bueno, ahora estamos instalando a partir inclusive de los conflictos, porque los comunes conviven con el conflicto urbano, una mesa de las últimas, una mesa territorial vinculada con Diagonal Fabini a partir justamente de, les vuelvo a decir, de conflictos territoriales, pero tenemos, ese es un instrumento y válido donde se toman definiciones las mesas territoriales, pero también espacios de gestión totalmente autónomos, y ahora sí termino con esto, me refiero, por ejemplo, al espacio gestionado por los colectivos feministas, el espacio de las pioneras, que espero que también todos y todas las que vienen a visitar hoy en el marco de este encuentro en Montevideo puedan conocer ese lugar, porque las pioneras justamente está siendo desde hace 5 años autogestionada por colectivos feministas. En fin, lo dejo por acá, quería traer estas bases que nos guían y al empezar a compartir algunos de los ejemplos. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Bueno, antes que nada, un profundo agradecimiento a toda la trama organizadora del evento, con quienes muchas personas con las que hemos compartido espacios, los debates, pensamientos y también afectos. Y para empezar brevemente, así como haciendo alguna puntualización del contexto, me gustaría partir diciendo que la desigualdad social y la destrucción de nuestro ambiente son fenómenos intrínsecos a las formas políticas actuales dominantes, más que efectos colaterales. Voy a seguir como en esta primera parte como un guión, así como un poco más escrito, estructurado para después también poder compartirles algunas preguntas. Y parto con este contexto para ejemplificar desde, en los últimos tiempos estuvimos investigando con varias personas sobre el alimento y entonces me parece un ejemplo muy claro para ejemplificar este contexto, la cuestión del hambre. En el último informe de la FAO, presenta que más de 2.330 millones de personas en el mundo el año pasado presentan inseguridad alimentaria entre moderada y grave. Lo que además de que, bueno, se sabe que no se van a cumplir las metas del 2030, lo que dejan desnudos son los límites, creo, de lo vivible y la trama de desigualdad existente y persistente en un mundo que hace mucho produce alimentos suficientes para que no exista el hambre, con un sistema agroalimentario muy caro basado en una revolución verde que devora nuestro planeta, en palabras de Patricia Aguirre. Por supuesto entonces, las causas profundas del hambre y la destrucción no son técnicas, sino políticas. En este contexto, retomar las preguntas que nos hacía Gabriela sobre qué común y para estos tiempos, y además por el porvenir, como si no fuera ya difícil la primera, me parecía que, bueno, era necesario también dentro de estas múltiples crisis que se hablaba ayer, que hablaba Raquel, hacer un énfasis en la crisis de reciprocidad que atravesamos y que se traduce, en cierta manera, en la imposibilidad de pensar por momentos otros devenires posibles. En el lenguaje y la gramática hegemónica que estructura y organiza los sistemas de significación y las prácticas, se impone un tiempo que es lineal y un devenir único, como la historia, con mayúscula, que parece haber dejado ser un acto creativo, como nos decía Castoriado, es historia y creación. En nuestro contexto regional emergen además nuevas ideas de desarrollo, progreso, que sostienen una utopía ilimitada de crecimiento, de crecimiento ilimitado, profundizando una razón neoliberal que se reafirma en distintos consensos, de Washington, Comodities, Beijing, mientras que el capital avanza en el acaparamiento de los bienes de producción y también nuestros modos de existencia. En este sentido, pensar la política desde la expansión de lo propio implica para mí un primer desplazamiento que es abandonar la idea de abordarla a partir del individuo y la falta de participación de los individuos, embarcándose en la búsqueda por comprender lo que nos es común, como ampliación del individuo, lo que nos es común, lo que nos es propio, reconfigurándose sobre una precariedad que siempre es constitutiva, sobre lo cual, si no lo reinventamos, se pierde. Solo existe en este sentido si está haciendo, nos llama a renovar constantemente nuestras capacidades asociativas. Es decir, solo de esta manera, reinventando lo político, se puede hacer la política pensable y practicable para toda la trama, aunque es una trama desigual y con distintas condiciones de posibilidades. Y recordar que además de votantes, además de productores, consumidores, etc., somos constitutivamente afectivos y políticos. Entonces, la pregunta que me parecía que es importante hacernos en este contexto de discusión, en el marco del seminario, es cómo potenciar e intensificar lo que nos une, en palabras capaz que Raquel ayer decía, centrarnos en nuestras capacidades de enlace. Y una de las claves me parece que es incorporar la alteridad y el disenso como algo constitutivo de nuestra trama. Cambiar esta concepción que tenemos tantas veces que la diferencia la llevamos a una contradicción lógica entre el A y el no A, digamos, algo excluyente, pasando a una idea de diferencias como posición real, intrínseca, lo múltiple, es A, B, C, D, infinitas. El disenso puede ser retomado más que como una amenaza para las democracias, un acto productivo causante de un movimiento continuo que diferencia y caracteriza estos modos diferentes y estas formas que adopta lo social. Los disensos abonan el debate tanto a las tramas como a la esfera pública y permiten expresiones de lo múltiple, salvo en contextos que esto se ve como una amenaza y se imponen consensos como una única verdad. Y sabemos que esto ha venido muchas veces de gobiernos de izquierda y derecha en nuestra región. Las formas como de autogobierno en algún sentido, entonces, me parece que son abordables como formas instituyentes que sostienen un sentido democratizante. No como un fin en sí mismo, sino que en realidad se despliegan buscando resolver necesidades muchas veces concretas, pero que al hacerlo generan este sentido. Más que amenazarlo, por supuesto. Y sin ellas, como que las instituciones de lo ya instituido empiezan como a reificarse y a implantarse, imponerse en algún sentido como algo extra social. Nos sentimos gobernados, nos sentimos regulados por instituciones que son como extras sociales. Aparecen, que esto también lo trae como castoriales, ¿no? Otra clave que me parecía importante retomar era esto entre lo singular y lo plural, ¿no? Como pliegues de lo mismo, nuestra amiga y filósofa Anabel Teles nos diría que son lo mismo, pero se diferencian. Es decir, que los cuerpos se continúan, entendernos como cuerpos en continuación ante una interdependencia que es obligada a nuestra ser social. En este sentido, retomar lo propio como un pliegue singular, pero la producción de lo común en lo plural, invita a pensarnos como una continuidad. Elías también planteaba esto, ¿no? La sociogénesis, los psicogénesis como parte intrínseca de un mismo proceso. Es pensar, es distinto pensar, y acá me parece que hay una clave también interesante, lo propio en contraste a lo impropio. En esto, Expósito, un italiano también parte de eso, ¿no? De que lo impropio sería pensarnos como una particularidad privilegiada que entonces genera un nosotros y un ellos, un nosotros que es excluyente, ¿no? No incorpora el disenso dentro, sino como excluyente, donde el mal queda afuera sin abrazar la diferencia y la alteridad y esto genera también una unidad como en cierta medida pacificada, un consenso que se basa en el silencio. Y que muchas veces justifica la eliminación del otro, él lo dice también esto, el sentido de inmunidad, para defendernos nos defendemos del otro, y eso también impide comprendernos desde lo múltiple. Creo que esto, este pensamiento que trata de escapar en blanco-negro, estás conmigo o estás en contra mí o no, si no decís esto que sí, ya le estás haciendo juego al otro, esto que es una tensión que, sobre todo este año, los uruguayos vivimos muy frecuentemente, el feminismo nos ha ayudado mucho a pensar en lo múltiple, como no caer en falsas dicotomías, que en realidad también, desde la teoría queer, ¿no?, Butler, de identidades que son falsamente construidas. Y entonces pensar en nuestras capacidades propias, colectivas, es también ir más allá de ofertas políticas acabadas, ser parte de las ofertas, es pensar, poder pensar con otros. Retomar entonces esto, lo propio y lo común, como parte de un mismo proceso, nos habilita para pensar dinámicas, además, que son multiescalares. Entonces, podemos ver como capas interconectadas, donde está lo singular, lo particular, digamos, lo comunitario como forma de encarnar nuestras relaciones sociales y materiales. Federici nos dice, no existe común sin comunidad, y no creo que sea contrario a pensar también un sentido universal, un mundo común, diría Marina Garcés. La vida, más que nunca, la vida como en el planeta Gaia, que más que como una comunidad global, serían como tramas de tramas, tramas de vida, o lo que Spinoza ya dijo hace muchos siglos, en comprender que somos naturaleza. Sin embargo, hoy vivimos un proceso de globalización que es inverso. La sociedad de mercado, en palabras de Polanyi, se impone como desde lo universal a lo local, generando procesos de homogenización, una cultura que fagoicita al resto, negando los distintos modos configuracionales que existen en el presente. Invisibilizar, sabemos que invisibilizar lo diferente es la mejor estrategia para subordinarlo, facilitando la destrucción de estos otros modos de vida y otros modos de habitar en el territorio. Entonces, este proyecto de sociedad moderna, se reconoce, que muchas veces se reconoce, como hijos de la revolución francesa, revolución industrial, contextos que son situados, desde los cuales se gestaron instituciones y formas específicas de organizar la política y la economía, y lo digo así con ese énfasis, ahora voy a ir explicando por qué, y que fueron en ese momento vivenciados seguramente como progreso, emancipación, en esos contextos específicos. Pero luego fueron como también imponiéndose como formas universales que fueron profundizadas también a través de los procesos de colonización y fundaron esta nueva topografía relacional en la que se funda el capital osino. Entonces, esta sociedad moderna se fundó en supuestos que yo voy a sostener que son ontológicamente imposibles, porque primero propone lo comunitario como algo del pasado, como algo atrasado. ¿No? Pasaríamos a sociedades más avanzadas de solidaridades, otro tipo de solidaridades, como proponía Parzón, Durkman y tantos cientistas sociales, que estarían basadas más en el Estado y en el mercado. La política óntica, o sea, la institucionalidad que se genera, está pensada desde el Estado-Nación como una cosa que se mantiene y en algunos momentos también se basa en esto, ¿no? En los ciudadanos con derechos individuales, en el contrato liberal, que ha tendido, en ese contexto, por supuesto, en la Revolución Francesa era pasar de la monarquía a una nueva institucionalidad más democratizante, pero que ha devenido muchas veces en nuestras sociedades a legitimarse como un nicho de seguridad. Necesitamos esta institucionalidad porque es ante siempre la amenaza de la violencia, la necesidad de protección del otro. Hay un origen que se justifica y se rejustifica desde un sentido punitivo y se refuerza con el miedo. Por eso las agendas de seguridad cada vez tienen más importancia. Agamben nos proponía ya esto, entender cómo el derecho incluye la vida, pero a través de su propia excepción. Muchas veces los Estados han tendido a cuidar los mercados y a regular y controlar más las poblaciones y creemos que en realidad esto a veces deforma los sentidos que queremos dar también a lo común. El más allá que proponen muchos autores del Estado, en este Estado actual de las fuerzas, creo, y no hay consenso ni siquiera en los grupos que habito, pero creo que no es del todo asimilable a una idea antiestatista, pero refuerza la capacidad de mantener la atención propia de lo común para disputar y reorientar el Estado, haciendo que regule al capital y facilite procesos de reapropiación en marcha. Quizás sean, en palabras de un compañero, Daniel Pena, una concatenación de procesos de transiciones comunales sucesivas, dice él, en el que puedan reinventarse nuevas formas de organizar la política, poniendo la vida en el centro y encontrando nuevas formas de gobernar según mandatos populares, como dijo también Diego Castro. Por otro lado, la economía así planteada también, como en el sentido óptico ya instituido en las instituciones de la economía, también se basa en este ideal de individuos libres, que compiten, que son autorregulados por el mercado, en esta idea de homus economicus, que obviamente los bienes y los servicios siempre se regulan a través de relaciones sociales detrás, y que hoy verdaderamente en esta, lo que se propone, lo que está gobernando el mercado, obviamente son oligopolios cada vez más concentrados, que se disputan nichos del mercado en base a una racionalidad de rentabilidad. Entonces, aquellas nuevas formas de solidaridad que se iban a dar a través de la sociedad del trabajo y iban a traer nuevas cuestiones sociales, han devenido también en una reificación total, que ya lo planteaba Lukács, hace también mucho tiempo, y que en realidad no es otra cosa que el olvido que somos seres relacionales, somos seres políticos y creadores de nuestra historia, el olvido de sí mismo, dice Honneth. Entonces, mirar la política y la economía desde estas perspectivas del Estado y mercado no termina de darnos cuenta de esto que nos planteaba ayer Raquel de la crisis del modo de expropiación de las fuerzas colectivas. Entonces, como que me parece que lo que podemos hacer es visibilizar desde otro plano lo que voy a llamar como lo político y lo económico. Y hoy pensaba, qué lástima que quedó mi masculino justo esto que quiero visibilizar, pero quedó porque es contraposición. pero, ¿qué es esto? A partir de todo eso igual encontramos formas que persisten en hacer y digo lo económico y lo político porque obviamente es lo cultural, lo afectivo en el plano simbólico, digamos, político, pero también es material. Entonces, estas formas asociativas no son nunca del todo representables, el más allá del estado de mercado no quiere decir que no estén atravesados, tiroñados, tratando de ser capturados muchas veces por estas dos esferas, pero lo que dice más allá es que no pueden ser explicadas únicamente a través de sus lógicas, tienen, encuentran una manera, podemos decir, autopoyética que dentro de lo abierto encuentran una manera de tejerse, de reconocerse en el despliegue de sus capacidades, ¿no? Entonces, más concretamente en Uruguay y para poner algún ejemplo así como un poco más bajado a tierra, hacíamos ahí con otro compañero, Saracho, un esfuerzo por pensar justamente en un grupo claxo que se llamaba Reinvenciones de lo Común que ya no lo refinanciaron, pero el ejercicio de pensar en Uruguay desde la economía social y solidaria, ¿no? O el otro campo de la economía, lo que llamamos también desde otras investigaciones la economía para la vida y entonces lo que veíamos en economías para la vida es que además de el cuidado en los hogares, esferas que siempre fue invisibilizada también en esto en el mercado y ya sabemos que bueno, según en la encuesta de tiempo, ¿no? 40 horas semanales, 20 en los hombres, 40 en las mujeres, hay un trabajo ahí sosteniendo la vida, pero además hay otras categorías como un carácter asociativo que son expresión de creatividad expansiva del trabajo vivo y en esto podemos decir y solamente también para ilustrar que un millón, un tercio de nuestro país, o sea, de tres millones que tenemos de pobladores, está involucrado en alguna de estas experiencias dentro de lo que se puede, se pudo mapear que obviamente hay millones de cosas que por este carácter que decía hoy precario y inacabado es difícil de mapear, pero podemos decir que hay 3.500 cooperativas, hay como de distinto tipo, 2.500 veíamos como unidades en otro tipo de redes, coordinadoras, comisiones, ferias, mercados populares y el relacionamiento con toda esta trama del Estado ha sido ha sido diferente, por ejemplo, tenemos en el cooperativismo un sector mucho más estructurado, a partir del 2008 se genera el INACOP y co-gobierna el sector cooperativo el INACOP con la ley de cooperativismo, tenemos un sector de varias organizaciones y redes muy interesantes con el plan de agroecología que hicieron el plan de agroecología que se termina voy a ir más rápido antes que Gabriela no me deje terminar o ya termino pero de alguna manera estuvieron resistiendo en este periodo sin fondos y un poco tratando decían los compañeros de que no fueran cooptadas hasta las palabras y después tenemos otro sector que hemos estudiado también acá con otros compañeros como el de ollas y merenderos populares que en 2020 salen a enfrentar la crisis alimentaria y que a medida pasa como política de Estado estoy hablando más central han sido podemos decir que invisibilizados y criminalizados finalmente y mapeamos en un momento en 2020 decían 700 por lo menos iniciativas todo este despliegue de alguna manera y acá voy a dejar las preguntas para el debate que es ¿cómo visibilizar la actual matriz ideológica que niega y silencia estas formas existentes? ¿cómo salir de esta mirada autocomplaciente que tendemos a tener avalados en esta excepcionalidad uruguaya para transformar la realidad hay que hacerla transformable hacer común pensable y vivible necesitamos nuevas formas de interrogar ¿cómo reconocer melodías de instrumentos como gritos digamos desde el Deleuze intensificando sus resonancias para que generen partituras melodías comunes sin perder sus registros propios ¿cómo encarnar la crítica y preguntar diferente dentro de las ciencias sociales de alguna manera y para terminar realmente esta primera parte yo sé que son muchas preguntas y pocas respuestas pero creo que haciendo aparecer lo político y lo económico haciendo visible esta riqueza se puede disputar también ideas cuando hablamos de crecimiento económico riqueza llevadas al bienestar ¿se ve esto en los territorios? y entonces volviendo a la pregunta inicial quizás el desafío sea entonces que cada uno desde su lugar desde sus tramas desde sus condiciones de posibilidad asumir con otros el compromiso de estar implicados siempre en construcción de un futuro un porvenir que no puede ser particular de nadie pensar juntos devenires en común y construir y construirlos como acontecimientos posibles gracias perdón gracias bueno buenas tardes me sumo al agradecimiento la verdad es que los que nos dedicamos de vez en cuando a organizar eventos académicos sabemos que atrás de de estos encuentros en este caso de varios días hay muchísimo trabajo atrás muchos meses a veces años de preparación muchas manos muchas cabezas muchos corazones así que gracias a todas las personas que participaron gracias Alicia por la invitación es un placer enorme estar en esta mesa con estas compañeras mi mi aporte va a ser espero que complementario del de Silvana y Anabel en el sentido de que escuché digamos que las respuestas a las preguntas que planteaba Gabriela en el caso de Silvana venían desde una perspectiva más política en el caso Anabel desde una perspectiva más social barra sociológica y en mi caso voy a agregar una nueva dimensión que es la dimensión filosófica del problema de lo común cuando me llegaron por mail las preguntas de Gabriela digamos que que común para el presente que común para el porvenir digamos son preguntas pesadas y yo quise aligerarlas un poco y creo que la terminé volviendo más pesada aún pero me quedé con que común en el sentido de que es lo común siento que muchas veces en estos encuentros académicos que convocan a discutir conceptos pertenecientes al amplio vocabulario de lo comunitario común comunidad común es bien común bienes comunes comunismo y tantos otros queda por el camino la pregunta más básica que no por eso es la más sencilla de responder y es qué significa lo común de qué hablamos cuando hablamos de lo común no prometo responder la pregunta pero sí voy a intentar un breve acercamiento filosófico a la cuestión ya que desde mi punto de vista la respuesta por lo común es una respuesta que tiene que venir desde la filosofía lo que no quiere decir que lo común no tenga fuertes implicancias sociales económicas políticas jurídicas técnicas etcétera quizás una primera distinción interesante para hacer es que como les decía antes tanto en el discurso de las ciencias sociales como en el discurso de la filosofía contemporánea muchas veces estas palabras estos conceptos pertenecientes al vocabulario de lo común de lo comunitario aparecen indiferenciadas superpuestas cuando en realidad tienen no solo significados muy distintos y a veces incluso contradictorios sino también historias o genealogías muy disímiles algunas de ellas como por ejemplo la palabra y el concepto de la comunidad tiene milenios si queremos reconstruir la historia de esa palabra de ese concepto tenemos que remontarnos a los antiguos griegos algo similar sucede con el concepto de bien común también es un concepto que heredamos de la cultura helénica no así el de los comunes o el de los bienes comunes de los que hablaba Silvana que es claramente un concepto igualmente que tiene muchos siglos digamos la idea de los bienes comunes se gesta en la jurisprudencia romana para hablar justamente de esos bienes que no eran ni privados ni estatales como el aire el agua la luz bueno que pasa con la propiedad de esos bienes el problema de los bienes comunes o como se dice en estos últimos tiempos de los comunes a secas es un problema que tiene un origen jurídico y que después tiene implicancias de otra naturaleza ahora bien me parece que lo particular una primera distinción que podemos hacer para entender o para intentar entender qué es lo común quizás podemos empezar por decir que lo común es un concepto el único de todos los que nombré incluido el concepto de comunismo o la idea de comunismo lo común es el único de estos conceptos que es propiamente contemporáneo no hablamos de lo común más que hace 30 o 40 años como mucho los primeros autores que hablaron de lo común con ese artículo es un artículo que en la gramática española llamamos es un artículo neutro no es masculino eso es interesante es un artículo neutro lo mismo que lo político la característica de este tipo de artículos es que sustantivizan los adjetivos entonces al sustantivizar a lo común que en el vocabulario cotidiano funciona o suele funcionar como adjetivo al sustantivar lo común mediante el artículo neutro lo lo estamos transformando o estamos ya haciendo referencia hacia una idea filosófica lo común desde mi punto de vista tiene relaciones pero no está necesariamente vinculado desde su significado ni con la comunidad ni con el comunismo ni con los bienes comunes esos conceptos importantísimos y con sus propias historias trayectores genealogías son conceptos en primer lugar filosóficos luego políticos en tercer lugar teológicos mi propuesta de acuerdo a una investigación que realizo hace muchos años sobre la historia de estos conceptos es que el concepto de lo común es en primer lugar un concepto filosófico y en segundo lugar en segunda instancia es un concepto que puede tener implicancias desde luego políticas económicas sociales técnicas etcétera qué quiero decir con esto quiero decir que lo común designa ante todo una forma de estar en el mundo una forma de sentir una forma de pensar una forma de relacionarse con los demás una forma de ser afectado una forma de afectar somos en común para bien y para mal somos en común en español tenemos dos verbos ser y estar estamos en común lo común es una forma de estar en el mundo es nuestra forma de estar en el mundo y al mismo tiempo somos en común en el sentido fuerte de la palabra ser cuando digo que somos en común quiero decir algo tan básico como que no podemos ser de otra manera que en común por lo tanto como decía recién la compañera lo común es el calificativo de nuestro modo de existencia no podemos más que ser en común y qué quiere decir ser o estar en común quiere decir algo tan simple y tan difícil al mismo tiempo como que somos y estamos desde el inicio y hasta el final en relación con otros y otras con lo otro por eso no podemos reducir lo común al estatus de relación social o al estatus de relación política porque en lo social y en lo político por importantes que sean estos términos está implicado desde el principio y hasta el final lo humano en lo social y en lo político tiene predominancia lo humano ahora el sentido de lo común que estoy intentando compartir con ustedes implica a todas las existencias humanas y no humanas esto incluye a los animales incluye a las divinidades incluye a las montañas incluye a las cosmologías todo lo que es es en común y no puede ser de otra manera por lo tanto lo común es ante todo un concepto ontológico empezamos digamos este encuentro con una reflexión sobre el estatuto ontológico del pisco bueno hagamos el ejercicio de reflexionar ontológicamente sobre lo común en este sentido ser o estar en común no quiere decir simplemente que estamos relacionados con los demás con los que están cerca nuestro sino que el mundo que habitamos está hecho de relaciones lo que somos incluso como singularidades como individualidades es producto de relaciones somos relaciones de relaciones el mundo es constitutivamente relacional y las entidades o las singularidades que forman esas tramas son de distinta naturaleza el hecho de que nosotros privilegiemos las entidades humanas tiene que ver con el hecho de que somos nosotros los que hacemos esas teorías pero no quiere decir que seamos las únicas existencias que forman parte de esa trama por lo tanto cuando decimos existencia en común nos estamos refiriendo a una red una trama un complejo un conjunto un ensamble de seres finitos cualquiera de esas palabras que utilicé son válidas salvo una que es la de totalidad si hay algo que lo común no es es una totalidad común es de la manera más simple posible una forma de designar un nosotros o un nosotres indefinidamente abierto indefinidamente múltiple indefinidamente heterogéneo ese nosotres que no está conformado únicamente por entes o vivientes humanos es abierto porque es no totalizable Gabriel al comienzo del encuentro hablaba de evitar la clausura bueno lo común es un modo de decir que la clausura es imposible lo común es otra forma de decir relación o relacionamiento o relaciones y justamente la relación es lo contrario de lo absoluto si hay algo que no es común es lo absoluto si intentamos pensar en algo que no sea común vamos a tener muchos problemas de ahí que las ontologías que toman como punto de partida al individuo o las ontologías que toman como punto de partida a la comunidad se muestren fallidas en el comienzo no hay uno ni individual ni colectivo en el comienzo somos muchos y todos diferentes como decía recién Anabel el disenso y la alteridad que puede entenderse desde luego en sentido político pero pretendo que hagamos el intento de entenderlo también en el sentido ontológico de la diferencia que nos constituye está en el origen de lo que somos somos esencialmente diferentes y porque somos muchos somos diferentes no somos diferentes porque cada uno es distinto de otro sino que podemos diferenciarnos en primer lugar porque somos muchos si no fuéramos de entrada en plural no podríamos diferenciarnos los unos de los otros humanos o no humanos cuando digo que lo común es una categoría en primer lugar filosófica una categoría en primer lugar ontológica también es un modo de preservar lo común de el deseo muchas veces incontenible muchas veces irrefrenable muchas veces inconsciente de moralizar lo común me parece que el desafío si tomamos como como una verdadera exigencia el título de este congreso reinventar la vida en común me parece que uno de los desafíos que tenemos al menos desde el punto de vista de la teoría que desde luego está estrechamente articulada con la práctica siempre pero desde el punto de vista teórico me parece que el desafío que habita la exigencia de reinventar la vida en común es intentar pensar lo común sin moralizarlo de antemano sin normativizarlo esto que quiere decir que no podemos hacer la política con lo común no desde luego que sí ahora bien si nosotros moralizamos o normativizamos lo común de entrada nos estamos privando de un concepto fundamental para entender la realidad social lo común tiene que ver con el modo en que se presenta la realidad ante nosotros lo real es común la realidad está compuesta de relaciones primero hay que entender eso para entender de qué se trata la realidad que queremos transformar sin duda hay que transformar la realidad no puedo más que estar de acuerdo con el diagnóstico que hacía Silvana cuando empezó su exposición no puedo estar más de acuerdo con el hecho de que nuestras vidas se ven cada día cada hora cada segundo más mercantilizadas ahora bien para transformar la mercantilización de la vida en otra cosa incluso para politizar los territorios primero hay que entender de qué está hecha esa vida de qué está hecho ese territorio qué significa vida y esas son preguntas que ameritan demandan respuestas de tipo filosófico por lo tanto me parece que una propuesta modesta pero que al menos nos da una pauta un comienzo una entrada a la pregunta por lo común del presente y lo común del porvenir es tomar como punto de partida que somos o estamos en común y veamos a partir de esa constatación qué formas alternativas a las dominantes a las hegemónicas podemos construir que es necesario construirlas no hay ninguna duda ahora bien me parece que no nos hacemos ningún favor ni científico ni filosófico pero tampoco y sobre todo político si tomamos como punto de partida lo común como una categoría con un valor necesariamente positivo lo común no es ni positivo ni es negativo lo común son las relaciones y las relaciones como cada uno puede saber y constatar a través de su propia experiencia y su propia cotidianidad sin haber leído un solo filósofo o una sola filósofa en su vida las relaciones son múltiples son complejas son variadas hay hospitalidad y hostilidad hay disenso y hay consenso hay bien y hay mal hay amor y hay odio y eso es lo que nos sucede cotidianamente cada día a cada uno de nosotros sin que tengamos que recurrir a ningún libro para confirmarlo por lo tanto lo que propongo es partir de una definición de una concepción de lo común como de una condición existencial basada en relaciones no estrictamente humanas y como toda relación como todas las relaciones conocidas son complejas múltiples diferenciadas una vez que nos hayamos hecho de esa idea que no es para nada simple que estoy intentando presentarla en los términos más sencillos posibles para después compartir preguntas y charlar con las compañeras digo una vez que tengamos esa idea si preguntémonos qué forma de vida en común queremos qué forma de vida en común deseamos si me preguntan a mí la forma de vida en común que deseo la forma de vida en común que imagino la verdad es que no existe diría más bien que está por venir la forma de vida en común que me imagino como deseable para mí y para las otras entidades con las que comparto el mundo se parece bastante a una definición de comunismo que dio hace unos pocos meses el filósofo Tony Negri antes de morirse en lo que creo fue la última entrevista que le hicieron al filósofo y activista Tony Negri él decía el comunismo es una pasión colectiva alegre una pasión ética y política que tiene tres enemigos la propiedad las fronteras y el capital bueno la forma de vida en común que yo me imagino tiene esas características es una pasión alegre es una pasión ética y es una pasión política pero la vida en común no es en sí misma ni alegre ni ética ni política la vida en común es ontológica si somos capaces de pensar el salto abismal entre la ontología y la política entonces quizás estaremos en condiciones no digo de reinventar el comunismo hoy y ahora pero al menos me parece que estaremos en mejores condiciones teóricas para repensar lo que viene eso es todo gracias no sé cómo bueno yo igual no soy la moderadora apenas ustedes quieren proliferar en esta en el ánimo de no clausurar y hacer proliferar querrían o tal vez alguien querría alguien querría hacer proliferar algunas de estas cosas allá allá mira buenas un comentario en un momento dijiste tú que la idea de lo común surgiría o habría surgido en Grecia o en la cultura helénica en la civilización helénica y no estoy de acuerdo con eso porque me parece como una una visión muy eurocéntrica todos los pueblos en todas las culturas y civilizaciones originarias acá en nuestra América Latina en Asia en África parten de ese de esa base creo aunque a veces no tengan palabras para nombrarlo o o o o lo nombren de distintas formas pero decir que la idea de lo común nace en la cultura griega me parece una visión eurocéntrica eso quería decir gracias por el comentario si digamos estoy hablando desde el punto de vista de la cosmología en la que me formé que es la filosofía occidental y que muchas veces tiene un carácter eurocéntrico como vos bien marcás bueno tendremos que repensar también los programas de nuestras universidades y de nuestros programas de posgrado me parece muy muy acertada la intervención pero es la única cosmología que conozco y por lo tanto es desde la que hablo habla del común esta condición entre todos los seres para mí me tocó profundamente todos los seres todas las diferencias incluídas me gustó me gustó me gustó de esa colocación del común como imanencia no no como transcendencia nos vivemos muchas críticas muchas veces al común y al llamado comunismo, pero como transcendencia, como razón de Estado. Y creo que este resgate del comunismo como imanencia es algo fundamental. Es algo que nos atraviesa, nos percorre, percorre el tecido social. Gostei mucho, mucho, de la lembranza de Toni Negri. Mucho. Porque Toni Negri, él tiene una colocación que, para mí, es fundamental. Él trae el común como el amor radical, él escribe eso. Como él dice, la filosofía precisa del amor. Y es ese amor radical que él llama de común. O sea, que, en esas condiciones en que estamos, de reinventar, de reinventar a necesidad de reinventar novas ternuras, novas liberdades, cabe pensar nessa questão do común. E, por exemplo, nós vivemos no Brasil, há pouco tempo, uma caça às bruxas com o termo comum. Todos que eram taxados de... E já vivemos isso muito no mundo, mas há pouco tempo nós vivemos isso no Brasil. E as pessoas não entendendo, sem compreender nada do que é o comum. É muito difícil, realmente, eu acho, nós entendermos o que é e sentirmos e nos deixarmos afetar pelo común. É muito difícil. E, fundamentalmente, essa questão da diferença. É fundamentalmente a questão da diferença. Acho que o Negri traz uma compreensão do comum como a diferença, mas a diferença não como modelo, como representação, nada disso. É como intensidade. Como intensidade. O que o outro tem que nos toca, que mexe com a gente? E qual é a possibilidade que nós temos de nos deixar afetar pelo outro? Então, é isso. Muito obrigada. Eu ia falar, deixar um pouco para os outros colegas falarem. Olá, como vai? Bom, muitas graças. Me gostou muito. Me quedava pensando em algo que sei que não tem uma resposta simples, mas me interessava como compartilhar a partir do que foram conversando, mas especialmente com a Anabel, em isso de as diferenças, que sabemos que não é sinônimo de exclusão, e que tem que elaborar elas. Também sabemos que não todas as diferenças são válidas, ou não todas as formas de expressão de as diferenças são válidas, enlazando também com esta mirada sobre as democracias. E me quedava pensando, como transitando momentos de muchísima violência ou situações em que a violência se faz como muito presente, como pensar o comum também, quando a violência é parte das práticas sociais, mas justamente tratando de integrar em isso de as diferenças, e que as violências são parte de nossas vidas. Não sei se me estou explicando, mas atravessamos violências e muitas vezes transitamos por lugares ou colectivos ou pessoas que vivem muitas violências ou que estão vivendo muitas violências. Então, como pensar o comum e as diferenças em essas situações, e até onde, sabemos que não tudo é válido, mas, como marcamos os limites, como marcamos as estratégias, como trazamos o comum nestas situações que desbordam e que nos interpelam. Então, eu vou por aí, entendo que não é uma resposta comum, mas como para pensar e compartilhar. Obrigada. A ver, queres comentar algo? Bueno, comentá-lo. Estamos conversando. Para fazer o mais conversado também, a mim parece que tomar o comum como algo imanente, algo como de início, é válido, por isso pensava também em o contexto, trazá-lo como uma trama de desigualdade e destruição, como uma trama, não são alguns nada mais. O individualismo, me parece que também não pode existir nunca porque é um invento que é comum também, mas que são formas de pensamento que também nos enxeram, de alguma maneira, de passões tristes quando nos vemos como separados, que reificam a realidade, que não nos permitem, de alguma maneira, intensificar as capacidades próprias com outros para vermos nessa rede de relações que sempre somos. Então, me parece que hoje, ante o contexto que estamos, podemos teorizar muito o que é a vida, mas sabemos que há uma trama de desigualdade que está avalando territórios sacrificales, como dizem alguns autores, onde há pessoas, e sobretudo, obviamente, do mundo natural, da natureza, que se deixam morrer ou se destruem diretamente. Isso, obviamente, me parece que é um problema como político e que, mais que moralizar, o que tem que levarnos é pensar um projeto ético-político, um sentido da democracia, o sentido que queremos dar, o sentido que queremos construir entre nós, que nos ponemos a pensar isto e com nós outros, nas tramas de tramas também que conformamos. Então, nesse sentido, acho que o pensamento também se vai construindo, o pensamento sempre é também um comum, é corpo, são ideias e é corpo, e não acho que se construíram de alguma maneira, de maneira, de um monopolio, nem da academia, nem da disciplina, mas também nas lutas, também nos territórios, me parece que há um pensamento, e que há como muitas habilidades, de alguma maneira, de a construção do comum, como defensa de o que vem sendo como processos de acaparamento e destruição, que também são, obviamente, tramas de o comum. Por isso, como que capaz que pensava em que a política, em que a política e a economia, quando partem de supostos que são impossíveis, que são socialmente impossíveis, porque somos sempre tramas, aunque os espejos que nos dão para pensarnos são de individuos separados compitindo, somos sempre tramas, porque a vida não pode existir se não é sem tramas. Em esse sentido, há uma coincidência, algumas diferenças, mas o que me parece como importante é este poder, que me parece que há que distinguir o moral aí de o ético e um exercício ético-político de como intensificamos uma vida que genere, que permita os distintos modos de vida existentes em uma heterogeneidade que possa, assim, intensificasse dentro de modos que se vão, como de alguma maneira, reinventando todo o tempo. Que hoje, me parece que também temos que ser, como também, como que poder dizer, bueno, há forças heterogêneas que também estamos, como, com essas passões de alguma maneira tristes que nos apresentam como individuos solos, que criminalizam muitos, porque também está tudo isto, de que somos empresários de nossa vida, então, de os êxitos, mas também dos fracasos, faz que, de alguma maneira, também, se criminalize em nós, que deixemos de ver que somos fruto de relações sociais. Então, em este sentido, me parece que é importante traerlo para como pensamos devenires possíveis, porque hoje também me parece que é um pouco o que traía, que muitas vezes nos sentimos na sensação de impotência, ou seja, hoje, que nos governam desde afuera, os oligadores, e o que vai fazer, e o que vai fazer, e o Estado, e o que vai fazer, e o que vai fazer, e isto, eu acho que é que temos que tratar de repensar para reinventar como somos capaces, porque não podemos darnos como o lujo de, este, simplesmente, deixar que o porvenir o decida, se privatize, de alguma maneira. Então, me parece que é como que meio por aí, estou meio desordenada, porque foram como coisas muito diferentes, mas, eu deixo por aqui para primeiro, como primeiro. Havia alguém por aí. Primeiro que nada, agradecerle a todos. A pergunta que eu queria fazer tinha que ver com o tema das ferramentas que lhe quedan, digamos, a as pessoas que colectivamente pensam isto de lo comum, que alineamento seguir e que nos atraviesa como lo comum, pero que depois isso se eleva a um lugar em que nos podamos a um lugar em que a ferramentas lhes queda a os que estão do outro lado do escritório que quizás se estão mais em harmonia, em pensamento, em ideais, em nortes, mas que depois lhes passam a hoja a decidir a gente que talvez não estive involucrada e que tem seus outros interesses. Que mecanismos lhes quedam aos do outro lado para poder dizer está bem, pensamos em colectivo, mas o que nos deciden são uns poucos. Não sei se entende a pergunta. Pode dizer algo cortito com respeito a isso? Eu acho que esse é o desafio justamente de encontrar essas alternativas que façam possível isto de o que em definitiva como projeto político queremos que é reinventar o comum, ou que queremos algumas. Eu acho que por aí justamente eu tentava dizer como materializar justamente isso, de dizer quais seriam os instrumentos para que realmente podamos falar de profundizar de democrática democrática de deliberação de toma de decisiones simple siendo también un poco por ahí en respuesta a lo que plantea el compañero que habla de qué lineamiento seguir y quizás a veces lo que hay que preguntarse o lo que podemos preguntarnos es que que inventamos nosotros no no quizás a veces esperamos demasiado de nuestros representantes de las instituciones del estado me parece que a pesar de lo que nos quieren hacer creer siempre hay formas alternativas de construir probablemente estamos en un tiempo donde la construcción social y política ya no tenga la magnitud de esas transformaciones que se soñaban en el siglo 19 e incluso en el siglo 20 pero siempre hay formas de vida en común a veces no tan masivas a veces más minoritarias donde somos capaces de darnos nuestra propia forma de vida a nosotros y a quienes nos rodean pienso en formas de vida en común amorosas amistosas de pensamiento artísticas barriales académicas creo que en este acontecimiento del que todos y todas estamos siendo parte en este momento nadie espera alineamientos se trata de un de un diálogo en devenir donde hay preguntas donde hay respuestas donde hay enojos donde hay tensiones donde hay diferencias quedan manifestadas digamos también hay que acostumbrarse a pensar de otra manera a la que estamos acostumbrados a veces las formas de vida en común son episodicas a veces duran dos horas a veces tienen el tiempo y la duración de una mesa redonda desde luego que a todos y a todas imagino que a la mayoría de los que estamos presentes nos interesa pensar en formas de vida en común alternativas y más igualitaria para una mayoría pero eso no debe privarnos de pensar y experimentar formas de vida en común situadas episodicas pasajeras donde pasan cosas donde no hay lineamientos donde no interviene el estado donde somos capaces de desertar de las identidades que nos imponen desde afuera todas las instituciones sociales que regulan nuestra vida porque eso también quiere decir la mercantilización de la vida no solamente que somos empresarios de nosotros mismos sino que nuestras vidas están reguladas de principio a fin entonces encontrar situaciones y momentos colectivos sea de a dos de a tres de a menos uno o de un millón donde seamos capaces de subvertir el sistema que regula nuestras vidas eso es una experiencia comunitaria que me parece tiene que también llamar nuestra atención buenas tardes muchas gracias por las presentaciones por las presentaciones muy buenas felicitar a alicia y a todo el equipo por la organización de la conferencia la verdad que está divina a estadio lleno está hermosa así que felicitaciones y tenía 33 preguntas una una para cada panelista este quería comenzar con silvana y la consulta es al respecto de que tú traías la presentación que hizo dar dot y la bala en 2018 este perdón dar dot la bala no no vino este pero en el libro que el tarot y la bala este trabaja justamente el tema de lo común y aparece justamente el problema del estado digamos así no y poder pensar lo común más allá del estado este entonces eso coloca el estado en un problema hoy traía algunas experiencias de gestión asociada o de autogestión este cuál es el rol del estado cuando pensar lo común en algún sentido por lo menos contemporáneamente el desafío es pensarlo más allá del estado cuál es el rol del estado ahí en sentirse este desde un lugar en el cual hay que pensar más allá de sí mismo no después para anabel este la pregunta es que tú te hagas en la presentación bastante asociado digamos me pareció por lo menos lo propio y lo común este y ahí identificar digamos que es un problema que es un problema para la sociología o la teoría social en más en general pero como como abandonar la categoría de lo propio de la propiedad para pensar lo común no para abandonar la categoría este propiedad porque es necesaria pero no traducida al orden de lo común como como algo asociado digamos no como la idea puede estar la idea de identidad también muchas veces poniéndose en juego allí que como plantea de repente daniel bueno hay una suerte de contraposición en realidad entre la propiedad y lo común entre la identidad y lo común entre los este este entre lo singular y lo particular bueno eso sería como no sé si hay un algún desafío allí para la sociología para poder pensar y por último quería preguntarle a daniel los en esta cuestión de lo relacional de lo común y lo relacional más allá de lo humano y lo relacional con las entidades que teóricamente ideológicas y teóricamente y teóricamente y teóricamente es muy viable pensarlo y puede iluminar digamos algunas ideas para pensar ese cruce hacia la hacia la política que no necesariamente hay por qué hacerlo o por qué pensarlo pero si imagináramos ese cruce o usáramos esa categoría de lo relacional con las entidades no humanas para pensar la pregunta pragmática para mí sería cómo nos hablan o quién habla por esas entidades para establecer una relación que evidentemente no tiene por qué ser del orden del lenguaje pero es difícil pensar la política sin el orden del lenguaje por lo menos como vos planteabas de la como visión occidental desde aristóteles en tanto el somos justamente el animal que por tener logos puede ver lo justo de lo injusto de lo bello de lo no bello a diferencia de los animales entonces bueno cómo establecer una relación política que no implique de algún sentido que alguien hable por las entidades que es la forma como luego tomamos las decisiones digamos respecto a esas entidades no humanas con las cuales tenemos que decidir este bueno por ahí serán las tres preguntas bueno yo no voy a ser retich tus preguntas son elevadas las mías son más algunas como de cosas que me van surgiendo a partir de escuchar a la mesa a daniel a quien me acordaba por ejemplo que conocí a daniel en una conferencia de psicología comunitaria en chile era alicia o en españa en chile de las que organizaba al faro y que nos empezamos como a generar parentesco con daniel porque daniel nos hacía pensar en el problema de la comunidad y esto fue hace muchos años y para quienes veníamos de la psicología comunitaria refrescar hacernos pensar sobre una noción que nos venía quedando a algunos por lo menos de nuestra generación que nos era tan nos sentíamos tan cómodos en ese barrio de las palabras cercanas a las cosas comunitarias pero empezaba a quedar como gastado como fatigado como algo que estábamos buscando que en realidad ya no estaba más en ningún lugar o no sabíamos si se construía si se había perdido si había que volver y en eso este daniel yo creo que desde el terreno de la filosofía y la filosofía política nos fuiste como ayudando a poner nombre a algunas cosas que no como que nos apretaban entonces en eso con esta mirada que uno tiene como del tiempo ver como venimos pensando y que cada vez que te escucho te voy a escuchar más o menos esperábamos cuando armamos esta mesa esperábamos que vos ibas a venir a decir lo común no se reinventa porque está porque no es un principio político es un principio antológico y entonces en esa línea vuelvo como ahí a esto es una deriva un bolazo pero escuchando también a Silvana que también nosotros desde una propuesta municipal nos está hablando de bueno de un intento de un intento de pensar algo de política pública que intenta ver si no sé si el abajo o el arriba pero mover algunos entusiasmos y juntar algunos entusiasmos o juntar algunas indignaciones para pensar en algo que en general no se piensa desde un gobierno municipal que es el cuidado u otras este cosas o yo que es un espacio colabora no sé un equipamiento para que los colectivos funcionen este que a veces me da la sensación que en estas reflexiones sobre lo común donde decimos como ayer planteaba Raquel las izquierdas nos quedaron en deuda en relación a las posibilidades de pensar en otros horizontes al estado desde la academia siempre lo miramos y lo miraremos con desconfianza que es un poco bueno también está preguntando pero en esa cosa tan clara que traes de negri seguimos teniendo el tema de la propiedad las fronteras y el capital como lo que tenemos que ver como no es reinventar como reinventamos fuerzas para ver un poco lo que decía ayer Gabriel como remontamos eso con que coaliciones con que formas de la política y si las democracias representativas también nos las tenemos en deuda pero a mí me genera como preocupación de que desertemos de esas formas políticas porque están viejas porque son repetidas porque son verticales porque porque también las tenemos dentro de esas formas de estado y me preocupa desertar de eso en busca de bueno si en definitiva bueno con este entorno con el entorno cercano lo común y las tramas de vida y las vidas humanas inhumanas si no es en definitiva también a rear bandera banderas no tampoco bandera a rear fuerza como decir como desistir y me pregunto a quién le estamos dejando la política porque en los medios académicos hablar política partidaria hablábamos de cómo en las unidades de ciudades argentinas están totalmente inundadas y yo diría intoxicadas de la política partidaria y acá parece que somos siempre más laicos en todo pero no sé a mí en esos términos y hablando como ayer decía natalia igual me da como miedo porque lo siento yo misma el desencanto de la política del sistema electoral de las izquierdas de automatizar los votos y de desistir de la de cierta esperanza y de ciertas ganas de hacer cosas colectivas entonces hay algo que acá estamos construyendo y nos encanta que venga raquel gutiérrez y diga para esto es construcción de común y hay algo que estamos sintiendo todos que nos preguntan y cómo van y cómo estamos y nos y se siente eso como de la vibración de algo que entusiasma y que junta indignaciones pero está es eso digo propiedad fronteras y capital no es con cualquier cosa de juntarnos que se sino vamos a seguir haciendo seminarios capaz que no se llama más lo común se llamará el otra cosa de un barrio de enfrente pero nada no sé si fue una discusión para porque había alguien más levantando la mano ya capaz es la última pregunta y después ustedes responden porque ya son estamos sobre la hora allá atrás muy muy cortito no más y es cómo a ver cómo cómo plantearlo porque me parece que esto se convirtió como la dinámica habitual no este quienes están ahí que son los que pusieron nosotros preguntamos cómo entonces si bien anabel ahí este largo algo no dijo bueno este daniel este planteaba esto de ello no de de que bueno de que somos relaciones por lo tanto en esto estoy de acuerdo pero yo creo que este hay 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 lo político y lo ético tiene que estar en resumen cómo 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 a partir de esto también dialogarían entre ustedes en relación a lo que a lo que escucharon entre ustedes este de lo que de lo que dijeron en qué cosas concuerdan en qué cosas discrepan en qué cosas bueno a daniel te preguntaban algo que yo ya escuchado muchas veces que te preguntan cuando 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 este cuando haces estos planteos no y vos decías bueno yo desde acá como surge como esto que decimos no el disenso es parte de cómo lo cómo lo hacemos surgir en esta conversación muchas gracias rápido rápido para que no podemos a mí me gustaron mucho las las ideas que pusieron en el tapete las compañeras y me gustaría mucho preguntarle porque no es tan fácil preguntar así con amplitud a silvana esta cuestión de cómo en las posibilidades digamos de de co creación público común etcétera de estas preocupaciones que pusiste si han pensado o han topado con problemas en las escalas y ritmos que ayer yo no lo desarrollé demasiado pero eso es un poco mi obsesión y y justamente porque desde el poder municipal las escalas y los ritmos están tremendamente fijos y una cuestión que en la producción de lo común en el sentido que yo lo entiendo que lo venimos trabajando etcétera y que digamos que lo común como en los términos que daniel le daba lo común nosotros estamos tratando de absorber la idea general más general a mí me parece de interdependencia entonces el mundo es una trama de interdependencia y hay una disputa por la gestión de la interdependencia conversando con la compa anterior yo siento exactamente la misma preocupación que tú y me urge que pasen cosas la verdad y no sé bien cómo pero estamos como nutriendo fuerza entonces me da la impresión que es más fácil para poder seguir manteniendo un elemento de tensión al interior de esa trama de interdependencia volver a considerar las formas de la disputa que damos por la interdependencia y una de ellas es la producción de común al menos ese es el lenguaje que estamos ensayando nosotras pero eso tiene escalas y ritmos y cuando uno topa con el estado aunque sea una entidad municipal así es muy enredado porque te están impuestos ritmos y escalas entonces la forma de hacer tiene que acoplarse yo no sé y quería preguntarte si tú has topado con ese problema desde el otro lado del mostrador y que sabes de eso digamos que compartieras un poco porque porque se nos hace en puro mexicano bolas el engrudo cuando empieza esta relación se nos complica si me explico porque nos media y nos distancia una relación de jerarquía y poder donde en un lugar está concentrado y entonces no es cuestión de buena voluntad o no es únicamente cuestión de buena voluntad es cuestión de hacer coordinadamente una acción de destotalización por ahí va y y justo como estaba diciendo maribel lo que no se observa simplemente se controla me encantó esa frase ya te voy a citar para siempre este como sea invisibilizar lo diferente comenzar a controlarlo al rato te voy a ir a preguntar de eso porque me gustó mucho como lo planteaste y este conflicto y esta dificultad en las interacciones reiteradas que tenemos con la entidad con las entidades constituidas etcétera como las abordamos como las hacemos para realmente poder abrir bucles fértiles de interacción que nos permitan destotalizar y permitir fluir eso gracias pensé que no podría hablar antes de todo me gustaría mucho encaminarte una salud la razón porque me encantó mucho desde ayer la forma como son abiertos los momentos por la compañera acá en mi frente sí es muy cariño hace toda la diferencia perdón por mi portuñol creo que ya vieron pero voy a hacer un esfuerzo sí pues pienso que en el portugués fico en duda si comprende plena llenamente lo que decimos sí voy a ser pragmática y daniel nos dice que el común es una una condición radical de la vida sí y bueno estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero me parece que en las dimensiones cotidianas de la vida sí algo se pasa algo se pasó que son las las mujeres que efectivamente de alguna manera se apropian de esta idea intuitivamente sí no es algo que se reflexiona o que no necesariamente se reflexiona pero es algo que las necesidades de las dinámicas cotidianas colocan planteo para las mujeres entonces qué pasó que esta radicalidad sí de la vida en común que es algo que desrespeto a nosotros todos sí a todas las formas de vida y etcétera pero qué pasó que son las mujeres que que están lidando efectivamente con eso y no estoy y no estoy hablando por ejemplo que no hay varones envolvidos envolvidos en luchas colectivas sí a los sindicatos etcétera pero los movimientos anónimos sí en los territorios lo que hemos visto en brasil a partir de nuestro núcleo de investigación es que las son las mujeres que organizan esos intentos de pensar lo común de colectivizar las demandas de vida y por ahí sí bien voy a tratar de hacer en dos tres minutos este tomar ahí algunas cosas porque si no empezamos de nuevo no está está maravilloso digo pero bueno a ver capaz que concentrarme ahí de todos los aportes que se hicieron y y preguntas más en siempre obviamente voy a hablar desde una dimensión política pero capaz que poner algunas particularidades de como entiendo cuál deberían ser el rol de los de los gobiernos o sea digo hablamos en plural yo particularmente he estado además en los tres niveles de gobierno este desde el 2005 nacional departamental y ahora municipal quería concentrarme en lo municipal porque la con lo entendiendo justamente la construcción de este de los de los comunes como parte de un proceso social social la cercanía que habilita el gobierno municipal que digo por definición es eso no este habilita a poder estar más justamente más poder incidir más pero no no es la palabra incidir sino es facilitar más los procesos sociales vinculados a la construcción del común eso es lo que lo que lo que quiero realmente sacar como conclusión y tiene mucho que ver con lo que tú planteabas vinculado con el tema de las de las escalas no este y bueno y de los de los de los de los ritmos o de los tiempos entiendo de los tiempos que que los procesos conllevan esa es una de las primeras cuestiones el tema del gobierno de cercanía por eso lo junto mucho con con el municipalismo la otra es una definición que ya me gustaría que fuera más este a muchos más niveles de gobierno y también de muchos este políticos y políticas en realidad y es y es y es el tema de una de una definición vinculada con con una voluntad política de ceder poder evidentemente porque este no 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 está pensado para eso al contrario está pensado para la concentración del poder todos los mecanismos por eso hoy decía yo bueno tenemos que habilitar espacios que den garantías justamente para que el ceder poder sea real la toma de definiciones de decisiones por parte de 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 los vecinos de las vecinas de las organizaciones en fin en 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 lo que se coloca como como parte de la construcción de la política pública tiene que estar garantizada con instrumentos que realmente habiliten a que eso realmente sea posible este entonces ya después de esta definición me voy a acercar más como vos decís a los argentinos y ahora en la puerta voy a empezar a entregar mi lista que dentro de un mes y medio están las las elecciones este pero eso eso a mí esas dos cuestiones me parece que son definitorias y hay una tercera que también tiene que ver y tiene que ver con lo con lo que traía también traían también acá en la mesa me refiero al tema al tema de la de la de la visibilidad y de la de la construcción de las agendas políticas de cómo tomar las agendas que traen las organizaciones sociales y transformarlas no digo colocarlas en el lugar no que corresponde y transformarlas en política pública yo creo que que eso es absolutamente digo tiene tiene que ir en consonancia con estas definiciones que estamos que estamos planteando nosotras desde lo hemos hecho siempre pero desde lo municipal por ejemplo digo para para ponerle materialidad lo que estoy diciendo en la época del 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 covid por ejemplo pusimos no digo tomamos la agenda de las subvenciones para las personas que viven en en casas de inquilinato en pensiones aquí en las áreas centrales de la ciudad algo totalmente invisibilizado no sea se ve la el resultado no a personas en situación de calle pero digo no como digo lo que lo que pasa en determinado digo como eso por ejemplo lo que les comentaba hoy también no digo las agendas que traen las feministas con los temas de de cuidados digo que que también si no pasan invisibilizados por por el tema de la política yo creo que son por lo menos digo quiero no quiero extenderme demasiado pero quiero traer esas esas cosas que hacen a la posibilidad y a lo que es definiría como parte del del rol de los gobiernos en esto como digo digo facilitadores de los procesos sin cooptar no este justamente las organizaciones y los procesos sociales o sea sin apropiarse de eso también ahí es como bien bien difícil por algo no se decía no digo que hay una deuda tanto de las izquierdas no digo también en esto digo y viene viene de repente por ahí por la dificultad que se tiene a la hora de implementar y bueno la atracción que hay desde la política de la cooptación de determinados procesos como como este de lo común no lo dejo lo dejo lo dejo por acá pero bueno por lo menos pongo estos tres temas para seguir intercambiando de alguna manera sobre la pertinencia o no de el rol de los gobiernos en los procesos del de lo común yo personalmente tengo ahora mucha confusión pero en realidad me gustaría hacer algunos comentarios este yo creo que el creo que como el centro capaz que de de la discusión o lo que me quedó resonando y me gustaría enfatizar es la pregunta de cómo convertimos estas tramas que siempre son tramas de desigualdad humana de extractivismo ambiental que están que se basan en la violencia claro cómo hacemos para cuando empezamos lo comunitario la violencia no se explota por todos lados y claro es el capital océano se basa en la violencia de los modos de existencia y de todo lo que hay o sea devorado de alguna manera por el capital y cómo pasamos de esa trama de desigualdad a una trama que sí que nos haga ver como una trama interdependiente donde podamos construir condiciones de cuidado que nos hagan también reinventar cómo queremos vivir y esto como que es difícil si todo el tiempo cuando se habla de comunidad nos dicen bueno la comunidad de movistar no somos una comunidad movistar no somos consumo a través del consumo no construimos como comunidad no construimos no intensificamos nuestras relaciones no pensamos como cuidarnos no nos apropiamos de esa producción de la común en la que somos parte y ahí como que también el compañero ahí cuando decía esto de lo propio yo no lo tomo tanto como propiedad sino la apropiación en lo singular que cada uno va haciendo como una continuidad también de la producción de lo común que hacemos en pluralidad como tratar de ver como continuidades en estos pliegues de lo singular y lo plural como atravesamos un sistema que está basado en la muerte porque la política es necropolítica en este momento porque deja morir personas de hambre o sea por eso partí desde ahí como también creo que hay como obviamente podemos discutir sobre los términos pero hay un proyecto ético que es necesario reinventar ético político cuando hay tramas de cuidado como ollas populares que emergen así como lo planteaba Daniel no desde una vecina con un con una con la madre con una sobrina y ven que los niños de la cuadra están pasando hambre instalan una olla que es como de alguna manera sacar la olla esa domesticidad del cuidado hacerla más sacarla a la calle y tenemos toda una política que después se viene arriba y este criminaliza eso descompone hay fuerzas que descomponen la potencia que tienen las tramas comunitarias que nos conforman siempre y si no visibilizamos eso y no pensamos cómo cuidarnos primero para poder potenciar primero para podernos ver en otros ojos que no nos lleven siempre a unas personas que estamos compitiendo en un mercado autorregulado como intelequia extra social o como votantes que estamos votando a personas que nos van a representar cuando sabemos que el principio político de lo común es que no somos representables porque yo pienso una cosa hoy pienso otra cosa mañana y en lo común voy cambiando de opinión entonces no puedo pero eso es este es un es un imposible que bueno que tenemos que reinventar también con posiciones que vayan democratizando que esas decisiones no dependan que los gobernantes quieran ceder el poder sino que tengamos el poder de decidir cómo queremos vivir yo creo que como que ahí estaría como lo que nos queda a mí me queda me atraviesa estoy así como me empiezo a apasionar pero existen como formas porque ontológicamente se recrean porque si nosotros nos quedamos con alguien vemos cómo hacer para necesidades que tenemos en común pero existen formas descomunales que el capital sabe perfectamente cómo hacer que no termina de matar muchas veces porque necesita la vida pero deja morir entonces este yo lo veo como por ejemplo en la alimentación no es descomunal como el capital cada vez menos empresas 4 o 5 tienen el monopolio de la regulación del alimento de todo el mundo en cada vez una cadena más oligopólico cruzada entra el alimento a la banca cada vez un sistema más financiero y eso no hace no potencia las decisiones comunales obviamente nos aleja de un proyecto que sean tramas donde el poder esté descentralizado porque las decisiones puedan tomarse en distintos asociatividades entonces este yo creo que cualquier proyecto como que se quiera definir como de democrático tiene que ver como las formas instituidas pueden ir reinventándose a través de fuerzas que son instituyentes fuerzas vivas que van recuestionando bueno hasta acá me sirvió pero después no me sirve y como hago yo para que eso tome fuerza que muchas veces es lo contrario entonces como que también en esto también me preocupa mucho que el devenir esto como único que nos pone siempre como personitas separadas sea como los únicos espejos que tenemos para pensarnos obviamente también es una forma de lo común no escapa pero como hacemos para vernos nosotros para retomar bueno que hacemos nosotros con el vecino con las relaciones que tenemos para poder dar otras imágenes y otros devenires posibles también que nos pongan en interdependencia a la hora de pensar este la academia creo que tiene tenemos roles de distintos lados pero visibilizar esto es parte de la disputa las tramas se conforman y se intermitentemente se desconforman las destruyen se vuelven a reformular pero en general también se invisibilizan cuando nosotros y también los espejos que damos de las cosas que pasan a la sociedad por ejemplo cuando nosotros salimos a estudiar esto de las ollas populares dijimos hay 700 ollas populares y siempre las ollas no deberían existir el discurso que era las ollas no deberían existir las ollas no deberían existir porque las ollas de ahí dejaban ver una carencia lo que no debe existir es el hambre y lo que no se tiene que responsabilizar es el estado de esa situación y las ollas como experiencias comunitarias eran una solución mostraban la carencia pero se asocia a la carencia y no se asocia a la potencia de la respuesta colectiva se reinventaron capacidades colectivas para dar respuestas concretas a una demanda como el hambre entonces me quedo me quedo bueno sé que también cada vez más preguntas y menos respuestas pero sí capaz que dejarnos esto de cómo podemos vernos con otros ojos que potencien nuestras decisiones en tramas asociativas y que no las destruyan porque sabemos un poco también que las escalas los epicentros del estado porque tienen que gobernar cada cinco años porque también están en una lógica obviamente propia los epicentros del mercado y los epicentros del hábitat son distintos son distintos cuando tomo las decisiones para regular en base a que quiero maximizar mi ganancia o estoy en una disputa política que también tengo que ganar con el otro competir, conseguir votos obviamente tiene una lógica de regulación diferente donde tengo que garantizar el derecho de todos y donde yo es otra lógica cuando habito con otros y bueno, ¿y cómo hago? para comer, para hacer una vida digna vivible, mejor que sepa que estoy comiendo y que por comer no estoy haciendo que los trabajadores se mueran con agrotóxicos que destruyan todo que lo urbano destruya todo lo rural porque es como que nos faltan y de alguna manera esas conexiones que hacen a toda una trama ecosistémica y nos presentan siempre los problemas de manera fragmentada fragmentada e individual no es, pero bueno, ¿cómo lo pensamos? si siempre se nos presenta como una cierta culpabilidad de individuos separados que bueno, que no saben si no te va bien es porque no sabes cómo manejar o sea, todo eso hace al problema que me parece que tenemos que ver cómo reinventamos otros repertorios que hagan la política posible me quedo por acá porque ya me estoy apasionada bueno, es la idea también creo que terminó siendo apasionante el debate, la discusión, las preguntas las preguntas que me tocaron a mí son todas demasiado profundas demasiado exigentes Jorge preguntando sobre la relación con lo humano bueno, acá qué significa desertar digamos, en términos políticos y el miedo que eso genera Alicia preguntando sobre el disenso que se arma en la mesa, digamos como parte de una trama común que me parece un ejemplo interesantísimo porque no solo estamos debatiendo sobre lo común, sino que estamos siendo partícipes de una experiencia en común y es un muy buen ejemplo este que estamos viviendo digamos, para explicar por qué el disenso a la hostilidad digamos, que no llega a ser hostil la disputa o la discusión pero como también eso el no estar de acuerdo es constitutivo de lo común a pesar de lo que nos dice el sentido común político y académico acerca de lo que es en común el disenso es constitutivo de lo común y es un poco lo que pasa acá hubo objeciones hubo gente que no está de acuerdo hay gente que se va, que tiene otras cosas digo, esto es lo común también la compañera me preguntaba por digamos, por el lugar de las mujeres en el hacerse cargo, digamos de estas cuestiones son todas preguntas que cada una de ellas me llevaría mucho tiempo pero quizás para sumarme a lo que escuché ahora en estos últimos comentarios de Silvana y Anabel diría que que a través de nuestras exposiciones queda en evidencia lo difícil que es pensar la articulación entre para ponerle estos nombres que venimos utilizando la ontología y lo ético-político la ontología y lo social digamos, la ontología y la olla popular para llevarlo a extremos ese paso, digamos, es es muy difícil de hacer creo que se puede hacer creo que no es imposible y de hecho en algún momento imaginé, digamos, que este tipo de discusión digamos, también por las compañeras que estaban en la mesa se podía dar y me vine nutrido de bibliografía me traje el último libro de Alicia Rodríguez que se llama Flor de Maroñas un barrio calidoscópico producción del espacio residencial y formaciones subjetivas en barrios populares de Montevideo en la urbanización capitalista neoliberal no digo que en el libro esté la respuesta pero lo que hay en el libro es un trabajo interpretativo, exegético, conceptual muy exigente para pensar problemas muy concretos de un barrio de Montevideo voy a leer solamente un fragmento y me gustaría en realidad terminar con esto ¿cuál es la idea de leer este fragmento? mostrar que lo común es un concepto desde mi punto de vista un concepto filosófico pero que en realidad de lo común solo tenemos experiencias y que todos hacemos esa experiencia o esas experiencias cotidianamente por lo tanto, habría que decir que ónticamente desde el punto de vista de la realidad concreta solo hay formas de lo común lo común en sí no existe lo común es un concepto lo que hay son formas de lo común el capital es la forma dominante de lo común ahora bien, por suerte y a pesar de lo que nos quieren hacer creer siempre hay formas alternativas o destituyentes de las formas hegemónicas que se nos imponen el capital es una relación social el capital esto no lo digo yo lo dice Marx en el primer capítulo del capital y como tal es la forma de lo común dominante el dinero asume esa forma Marx llamaba al dinero en el mismo capítulo del mismo libro la medida común el equivalente general Marx hace más de 150 años entendió perfectamente que en el capitalismo que se estaba gestando a mediados del siglo 19 en Inglaterra lo que se venía como forma de lo común dominante era el dinero y eso es lo que estamos viviendo o más bien sobreviviendo en la actualidad por lo tanto la pregunta ético-política que me parece que tenemos que hacernos es qué formas de vida en común alternativas al capital podemos construir a escala barrial a escala familiar a escala nacional a escala global digamos obviamente que esas escalas son muy diferentes pero lo que importa en este momento de máximo deterioro justamente de la vida porque estamos lo más grave de todo esto un poco en línea con lo que decían las compañeras es que muy de a poco nos empezamos a acostumbrar a sobrevivir y ya no a vivir ¿qué nos alcanza? y bueno, nos alcanza con sobrevivir que es lo que hacemos la mayoría de nosotros entonces, tenemos que recuperar tenemos que saber tenemos que volvernos conscientes de que tenemos potencia lo que nos queda cuando ya no nos queda nada es potencia bueno, ¿qué hacemos con esa potencia? formas de vida alternativas a las que se nos impone estas formas de vida pueden ser insisto, multiescalares globales, regionales, locales o incluso pueden tener la dimensión de un auditorio les leo la cita del libro de Alicia las implicaciones que tiene abordar la comunidad como problema para la construcción de sentidos de pertenencia y alteridades en barrios populares producidos por la urbanización capitalista neoliberal se vincula con la necesidad de analizar las condiciones de posibilidad para configurar en ellos un ser en común en clave ético-política y para concebir modalidades de lo común que puedan construirse en resistencia a las formas hegemónicas de ser con otros amortiguando los efectos de dominación disciplinamiento y control no se trata de reinventar lo común se trata de reinventar formas o como dice Alicia, modalidades de lo común lo común no se puede reinventar porque lo común viene dado lo común somos nosotros lo común son las relaciones que nos construyeron y las que a su vez nosotros reproducimos en el devenir socioeconómico político y cultural lo que podemos transformar y la potencia que tenemos para esa transformación cae o recae sobre nuevas formas de vida en común pero no es lo común en sí son formas de vida en común alternativas más grandes, más pequeñas más radicales, más moderadas pero finalmente alternativas al modelo que se nos impone y que nos obliga a conformarnos con una sobrevida cuando en realidad podemos estar viviendo de eso se trata de recuperar el sentido de la vida profunda es decir, de nuestra potencia de nuestro agenciamiento de nuestras formas de construcción eso bueno, no sé ustedes pero yo me quedo con muchas cosas para seguir pero tenemos que ir cerrando porque nos van a expulsar sino de acá la verdad que tenemos mucho para agradecerles a las tres con todas las ideas que han estado planteando excepcionales y bueno, la organización del evento quiere darles un regalo para cada una de ustedes que es algo hecho por una colega que dispuso este regalo que es muy singular para cada una es una cuestión artesanal totalmente y bueno, nada que bueno, muchas gracias seguimos hermoso bueno, muchas gracias muy bien gracias